qué tal mi gente estamos por aquí con otro nuevo vídeo hoy bueno hoy no hace días actualizaron la herramienta de randis ahora no se llama 007 randy se llama ron fw randis pero es básicamente lo mismo la interfaz sólo se puso un poco más pequeña es básicamente lo mismo y agregaron unas cuantas cosas pero tampoco que se es que sea muy muy importante aquí dice que sólo soporta de ellos 12 hasta 16.6 pero no importa soporta también hay 16.7 porque ahora lo voy a comprobar con este iphone x antes de empezar el vídeo quiero recordar a las personas que son nuevas haciendo este tipo de bypass que son gratis no te va a subir con señal porque es gratis ahora hay otro método que si tú tienes un dispositivo bloqueado por contraseña o sea hace un iphone x hacia el iphone 6s bloqueado por contraseña si te va a subir con señal te voy a dejar el método en la descripción de este vídeo por si acaso tienen un dispositivo así pero si tienes un dispositivo como este que está aquí en pantalla hello que está formateado y te está pidiendo algo entonces va a subir sin señal porque es gratis entienden eso entonces cosa que tiene que tener en cuenta antes de empezar a hacer el bypass lo deje aquí para que vean aquí el windows defender todo eso desactivado tiene un antivirus también desactivas el antivirus porque si no vas a tener problemas a la hora de descargar la herramienta y a la hora de hacer el proceso entonces aquí en las actualizaciones debe de mantenerte por lo menos al día no actualices a windows 11 porque no se va a poder hacer en windows 11 tenga eso en cuenta entonces si seguimos en la carpeta en el link le dejaré una carpeta que se llama driver tiene cinco drivers todo caso de que te falle instala todos esos drivers y para evitar errores también tener el item descargado eso es para que tenga todos los drivers al día que se necesitan para utilizar esta herramienta entonces dicho esto vamos a comenzar con el proceso entonces cuando tú descargues la herramienta te va a venir comprimido tengo que repetir esto porque hay personas que no saben esto son nuevas por así decirlo cuando te salga así comprimido le das aquí donde dice extraer en y el nombre de la carpeta para que no se rieguen todos los archivos ahí en el escritorio y te falle algo descomprímalo así que te quede en una carpeta con ese nombre entonces cuando abra la carpeta te va a salir herramienta que es esta le da doble clic y se va a abrir la herramienta entonces como el dispositivo está en hello el primer paso que vamos a hacer con el dispositivo conectado a la computadora obviamente vamos a darle donde dice aquí check device la primera opción check device esperamos unos segundos y debería reconocer el dispositivo para hacer el primer paso para hacer el bypass recuerde que esto totalmente gratis porque el dueño de la herramienta no soy yo el dueño de la herramienta lo quiso así entonces le damos aquí donde dice create activación activación ios entonces le damos a la primera opción siempre marquen la primera opción señores para que no tengan ningún error entonces aquí se va a crear lo que viene siendo un archivo de activación eso solo hay que hacerlo una vez al menos que actualices el dispositivo entonces ya se creó el archivo de activación déjame ver aquí ok bien entonces ahora lo que tenemos que hacer es colocar el dispositivo en modo dfu no en modo recovery son dos cosas diferentes en modo dfu el equipo parece que está apagado pero no lo está en el iphone x el modo dfu se hace de esta manera si tienes un iphone 7 6s plus entonces es de otra manera así que busco un tutorial de cómo colocar tu dispositivo en modo dfu entonces entonces como ven ahora logré colocarlo de nuevo en modo dfu después de varios intentos y lo recomendable aunque tengas esta opción la segunda opción habilitada lo recomendable es que vuelvas a darle donde dice check device si el dispositivo se prende en medio del proceso del primer proceso si se enciende tú deberías darle de nuevo a check device cuando lo coloques en modo dfu otra vez porque si no vas a tener un error al usar la segunda opción en la segunda opción cuando la sabes cuando nos las habilite de nuevo lo que haremos es seleccionar el ios que tienes si tienes un dispositivo que tuvo mucho tiempo guardado como un iphone x un iphone 8 plus que actualmente tienen versiones de ios 16 entonces puede ser que tenga que seleccionar el ios 15 tiene que tener eso en cuenta si tiene mucho tiempo guardado y te falla con el ios 16 entonces selecciona este ios 12 o 15 para para ver si te funciona entonces le damos aquí y esperamos a que haga todos los pasos necesarios para hacer el bypass ahora no debería fallar me nada si te falla algo es porque algo le falta a tu computadora y no puedo decirte que es pero si te puedo decir que puedes entrar al grupo el grupo de whatsapp donde podemos ayudarte en lo que podamos ya que hay errores que son difíciles de saber cuál es el problema el grupo de whatsapp está en la descripción de este vídeo así te podemos ayudar en cualquier proceso que estés haciendo más rápido porque los comentarios por mar que dejen comentarios no es tan fácil ayudar en los comentarios hay como ven ya hicimos el segundo paso sin ningún problema y ahora el último debería ya el dispositivo subir sin ningún problema no se le damos aquí donde dice hello activate recuerda que este bypass es sin jailbreak y también sin señal no te va a dejar colocar lo que viene siendo un chip entonces le damos a hello activate y ya deberíamos tener el dispositivo funcionando totalmente podrás colocarle contraseña face id si tu dispositivo tiene face id o huella huella para desbloquear el equipo como ves es muy sencillo demasiado sencillo pienso yo hacer este proceso se te dificultaría en todo caso de que el dispositivo no tenga los botones buenos en el sentido de que no puedes colocarlo en modo dfu de una manera rápido porque tus los botones un ejemplo el de volumen o el de el home no están funcionando bien eso sí es un poco difícil solucionar entonces como vemos esperar unos segundos a que suba ahí está y está ya ahí subió me llegó una notificación de que no no tiene red pero está bien entonces aquí vamos a comprobar algo para que vean aquí está la versión de software de este equipo es ayo 16.7 es un iphone x ven como ven ahí funcionando perfectamente la cámara va a funcionar la cámara va a funcionar si está buena y bien ahí lo vas a poder usar con todo con todos los pavos por así decirlo y gratis obviamente no va a tener red pero o sea si tú lo va a poder conectar wifi pero no vas a tener lo que viene siendo datos móviles ni podrás hacer llamadas entonces si te gustó este vídeo si te sirvió por favor suscríbete dale like para más vídeos así